Hola, ¿cómo están? Y hoy les traigo un nuevo video y es una revisión de una máscara de pestañas. Aquí una máscara es un primer máscara de pestañas que viene en esta cajita y se llama The Real Tinted Primer y esto es de la marca Benefit. Ya como ustedes saben, Benefit lo pueden comprar a través de Falabella, ya sea los counters de Benefit de Falabella o también de la página web de Falabella que también está este producto. Creo que vale cerca de los 20.000 pesos, lo que es bastante caro. Ya por lo mismo quería hacer un review para que ustedes tuvieran claro en el fondo si les serviría o no les serviría, en el fondo no gastarle plata menos que les sirva, etc, etc. Que es un poco lo que he buscado haciendo con el canal todo este tiempo. Estoy con un lugar nuevo en degradación, como pueden ver, así que no sé si la luz va a ser la óptima, espero que sí y que les sirva para poder ver este producto. Ya si se fijan, el envase es este de The Real Tinted Primer. Y este es un primer que es muy parecido a la forma como física a la máscara de pestañas de Río. Y además tiene el mismo tipo de varilla que tiene la máscara de pestañas de Río. Ya tiene incluso las puntitas ahí en la punta, esa es como cabecita, que a mí me sirve bastante porque me ayuda a subir un poco más las pestañas con esa cosita. Si se fijan, el color del primer es un color café, ya es un café como oscuro, más que negro y más que blanco, que a mí me gustó mucho esa idea porque generalmente los primer que yo había probado eran blancos. Entonces siempre me pasaba que lo aplicaba, claro, me dejaba las pestañas más largas con fibra y toda la cosa. Pero después para poder taparlos con la máscara de pestañas para mí era todo un atado porque me quedan entre medio y me quedaban como mucho grumo, entonces eso no me gustaba mucho. Ya, ahora para esta prueba y revisión voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver cómo va quedando la máscara. Si se fijan, tengo las pestañas crespas, pero no tengo nada de producto en ellas, ya están solamente crespas. Y voy a aplicar en un ojo el primer para que puedan ver en el fondo cómo funciona en comparación con el otro ojo. Y lo que me gusta de esto es que más que darle volumen, las alarga mucho. Mire, fíjense. Voy a poner un poco más la luz para que puedan ver que las alarga un montón las pestañas, más que darle volumen yo creo. Y esto es lo que les decía, que cuando se me desordenan un poco o las que son más cortitas, yo con la punta del aplicador les puedo dar el orden que yo quiera o repasar la capa de máscara en el fondo. Aunque no una máscara, un primer. Ya, pero de todas formas, para que vean. Esto a mí me encanta para looks naturales, como hoy día, por ejemplo, que no estoy maquillada. Me pasé un poco ahí. Si se fijan, no estoy con maquillaje. Estoy solamente con un poco de bálsamo de labios y máscara de pestañas, que sería esta. Y ya un look bastante natural. Claro que si no se pasan, por supuesto, como yo hice manchanetera. Lo único que si se fijan, a como las tenía hace un rato, miren las pestañas ahora. Me las bajo un poco, ¿ya? Si comparan un ojo con el otro... Estoy tratando de jugar un poco con la luz porque todavía no me acostumbro a estar en el lugar nuevo. Ya, pero... Yo siento que me las bajo un poco. Estas están sin primer. Estas están más cortitas, no están tan tupidas. Y estas están mucho más marcadas, pero están más bajas. Ya, así que eso es como mi principal. Pero con este primer es que me baja las pestañas un poco. Siento que no las deja absolutamente lisas y chusas, porque yo las tengo hacia abajo, ustedes lo saben. Pero queda con una leve curvatura, pero no quedan tan curvas como a mí me gustan. Ya, así que eso para mí es un pero importante. Lo que sí encuentro es que si quiero un look natural de día a día, por ejemplo, yo no todas las días me maquillo. Ya, al menos para ir a turno. Entonces, siento que si para ir a turno de repente he usado bálsamo labial, un poco de corrector, un poco de polvo. Me he aplicado esta máscara y aún así que me deje las pestañas así, ya se ve un poco más definido y la mirada un poco más abierta y más despierta que no voy a explicarme nada. Entonces, igual me sirve. Ya, pero yo la recomendaría mucho más para las personas que tienen las pestañas que son, que se mantienen crespas o que se mantienen curvas cuando tienen máscaras que no son a prueba de agua. Ya, porque a mí las máscaras que no son a prueba de agua me bajan las pestañas exactamente como el primer. Si se fijan, no quedan absolutamente hacia abajo las pestañas, pero sí ya no están tan crespas como cuando recién me apliqué la máscara que se me vayan gigantes y lindas y todo. Ahora ya no están tanto. Ahora, a mí lo que más me gusta de este primer es efectivamente como primer aplicarlo bajo una máscara de pestañas. Lo único malo es que cuando tengo que hacer eso, tengo que volver a encresparme las pestañas para lograr el efecto que yo quiera. Y así que voy a hacer eso ahora, me voy a encrespar las pestañas de nuevo con el primer puesto. Y esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no cortar las pestañas que están con primer porque a veces se quedan un poco pegadas en el encrespador. Y eso igual, bueno, es como un riesgo que uno, si realmente quieres el efecto, uno corre nomás. Pero yo creo que no es lo recomendado encresparse las pestañas con producto. Creo que es mucho mejor encrespárselas sin nada, ya para no dañar la pestaña. Y lo otro es ir pasando el dedito así como para separarlas porque obviamente se aglutinan un poco cuando uno aprieta con el producto puesto. Y si se fijan ahí están volviendo a su estado ondulado inicial. Ah, y lo otro es que obviamente hay que limpiar el encrespador después porque queda sucio con restos como de producto. Ya, y si se fijan ahí ya quedaron los dos ojos. Voy a enderezar un poquito la cámara. Los dos ojos, esta está sin nada de primer ni nada. Y este está con el primer, si se fijan, se ve un poco más definido que el otro. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la máscara de pestañas que es la que estoy usando yo ahora. Se supone que la pareja ideal para este primer es la máscara de Real. Yo la tengo, pero la tengo cerrada una muestra porque a mí también me bajan las pestañas, ya. Entonces preferí elegir una máscara que no me bajara las pestañas y que en el fondo pudieran ver realmente el efecto que deja con la pestaña curva, ya. En este caso voy a usar la Latch Sensational de Maybelline, que es la que uso yo, que es a prueba de agua. Y que ya es una muy buena máscara de pestañas y en este ojo la voy a usar sin primer. Ya, y ese es el efecto que deja en la máscara. Que ustedes saben que a mí me gusta mucho, de hecho yo parece que le hice una revisión. E incluso la comparé con la Roller Latch de Benefit, que también es una muy buena máscara. Ya, y ahora la voy a aplicar con el primer. Siento que con el primer se agarra mejor la máscara a la pestaña y no queda tan grumosa. Si se fijan lo poco que aplique acá, no queda tanto grumo. Queda más definida la pestaña, sin quitarle volumen por supuesto, que con la del ojo de al lado. Y obvio que me pasa a llevar porque si no me pasa a llevar no soy yo básicamente. Ya, y si se fijan queda este efecto. Las pestañas ahora se mantienen curvas. Ya, yo no tengo grandes pestañas como les digo. Y mis pestañas son muy chuzas, son muy lisas. Entonces me cuesta mucho mantener la curvatura. Yo creo que por eso es que para mí es tan importante el tema. Ya, ahora sí. Bueno, para concluir entonces mis pensamientos sobre el primer de Benefit. Me gusta, sí me gusta. Pero siento que lamentablemente me bajan las pestañas. Entonces tengo que hacer como un esfuerzo adicional de volver a encresparla y aplicar la máscara. Pero siento que sí me dejan las pestañas de este ojo, que son las que tienen primer y máscara. Tienen una máscara de farmacia, ni siquiera una máscara tan cara. Me las dejan mucho más largas las pestañas que este ojo, si es que pueden ver. Ya, no se ven tan, 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 tan diferentes. Tampoco me veo un ojo más chico que el otro. Pero sí se notan más largas estas que esta. Y lo otro es que estas están mucho más separadas, más definidas, más largas. Y acá como que se tienden a aglomerar un poquito con la máscara. Siendo que este ojo como que se definen más y no quedan tan juntas. ¿Ya? Ahora vale 20 mil pesos, como les decía. Yo creo que si a ustedes se les bajan naturalmente las pestañas y no están dispuestas a lidiar con eso. Volver a encreparlas y todo. Para que quede en el fondo el primer debajo y queden tan definidas. Quizás no valga la pena. Pero si obviamente tienen unas pestañas que pueden usar máscaras que son... Que no son a prueba de agua, no se les bajan. Y yo creo que les va a servir mucho. Y aparte, para un look natural. Por ejemplo, como lo que tengo yo hoy día. Que no tengo maquillaje. Y tengo un poco de alzamo de labios y pestañas y nada más. Es mucho más fácil pasárselo en la mañana. Es más rápido. Y lo bueno es que como es café. Yo creo que les va a servir mucho a las niñas que son rubias o tienen pestañas muy claritas. Para darle un poco de definición sin tener que estar formiguilladas. ¿Ya? Así que eso. Esos son mis pensamientos sobre esta máscara. Espero que les haya gustado este video. Hace tiempo que no hago videos. Estoy recién viendo el tema de la luz. Cómo funciona. Espero que se vean por lo menos el efecto que deja. Y que les sirva a ustedes para ver si la compra o la compra no les gusta o no les gusta. ¿Ya? En todo caso, ustedes saben que Benefit tiene sus counter en Farabella en algunas tiendas. Yo el que voy más seguido es al del Vespucio. Porque me queda más cerca de la casa. Y ahí las niñas siempre prueban los productos. También tienen brawars de cejas. Tienen muchas otras cosas que son bastante más interesantes. Y siempre que yo me han atendido súper bien. Entonces, si quieren probarla en vivo, en el fondo pueden ir y que se la prueben. ¿Ya? Un beso grande y que estén súper bien. Chao.